La verdad que nos complicamos nosotros al partido, a lo último, dejamos de jugar creyendo que la ventaja ya estaba y ellos empezaron a defender más agresivo y de corrida y de segunda chance nos hicieron muchos goles que acercaron el canteador. Por suerte lo pudimos cerrar a lo último con buenas ofensivas, pasándonos la bola y con libres, los dos libres de Facu creo que fueron fundamentales y nos llevamos a la victoria, era el objetivo que vinimos a buscar. De los tres primeros cuartos el equipo jugó otra vez muy bien, ¿no? Sí, yo creo que el equipo viene jugando bien, ojalá podamos mantenerlo un partidito más, que estamos a un paso ahora, ya estamos en la final, ojalá que sigamos confiando en nosotros, como te dije el otro día, creo que en ofensiva cada uno, si es inteligente y nos pasamos la bola, toma el tiro el jugador que esté más cómodo y tenemos goles en cualquier lado y después tenemos que hacerlo fuerte en defensa. Para este grupo, ¿qué significa llegar a una final de un campeonato argentino? Sí, es algo muy importante, yo de las 7, 8 veces que estuve defendiendo a Correa de Entre Ríos fue una final en La Pampa y después no he tenido la suerte de estar en otra final y mucho menos obviamente de salir campeones argentinos. Estamos muy contentos y con la cabeza puesta desde ya, pensando en mañana, en cumplir ese objetivo, ese sueño que tenemos todo lo del equipo y del cuerpo técnico.